Buenos días, mi nombre es Simón Villapérez, soy residente de Medicina Interna de primer año de la Universidad de Antioquia. En el Club de Revista de hoy vamos a revisar el reporte final del estudio Sprint. Vamos a seguir este rotero que tenemos acá, un poco de la historia, las definiciones, el estudio como tal y el análisis crítico del mismo. Entonces, respecto a la historia, pues es muy importante conocer la historia para no repetirla y para saber pues hacia dónde vamos. Y en la antigüedad, más o menos en el 2600 a.C., en el libro amarillo clásico de Medicina Interna del emperador chino, ya se hablaba de una frase que decía que si se usaba mucha sal, el pulso se hacía más duro. Y en Egipto, el papiro de Evers, que data de más o menos 1500 a.C., también se hablaba ya de una relación entre la enfermedad del pulso y afecciones del cerebro y el corazón. Y poco más tarde, en Persia, pues lo que es hoy el antiguo Irán, un famoso doctor llamado Al-Kawaini había descrito una enfermedad llamada la enfermedad del llenado, que posiblemente era lo que hoy conocemos como hipertensión. Pero nos demoramos bastante tiempo, hasta 1628, para que William Harvey describiera como tal la circulación de la sangre. En su libro, pues que se llamaba el Motucordiset Sangris, digamos que eso revolucionó pues este concepto de la circulación. Antes de eso, Galeno hablaba como de unos poros invisibles que llevaban la sangre de un ventrículo a otro. Este fue el primero que describió la circulación como tal, haciendo experimentos como el que vemos acá, donde la circulación pues pasaba de un punto A a un punto B. Y además de eso, describió por primera vez el paso de la sangre de un ventrículo a otro a través de la circulación pulmonar. Más o menos un siglo después, Stephen Hales, que fue un fisiólogo que realizó pues muchos experimentos en animales, logró canular las arterias, principalmente de caballos, y medir con un manómetro muy rudimentario, a través de esta columna de fluido, la presión en la arteria. Y además de eso, también hizo unos trabajos importantes en la descripción de las funciones de las válvulas cardíacas en estos animales. Ya para más o menos 1881, como vemos acá, Marey y otros habían creado unos esfingógrafos muy rudimentarios, como vemos acá, intentando medir las ondas de presión de pulso, pero esto no tuvo un desempeño adecuado. Y para 1896, Sipione Rivarrochi crea este dispositivo, este esfingó de manómetro con un brazalete que lograba transmitir o medir esta presión en una columna de mercurio. Y medía la presión, pues, sistólica, viendo cuándo desaparecía el pulso radial. Y esto fue lo que verdaderamente, digamos, lo revolucionó el tema de la presión, donde ya lo podíamos medir de una forma no invasiva y muy fácil, por lo menos la sistólica acá. Y para 1905, Nikolai Korotkov, un cirujano del ejército ruso que revolucionó el campo de la medicina vascular, fue el que cogió este esfingómanómetro de Rivarrochi y lo aplicó utilizando, pues, también un estetoscopio y escribiendo lo que hoy, pues, conocemos como Ríos de Korotkov, que, pues, digamos que es un hallazgo que tiene más de 100 años y que la técnica, como vemos, la presión de esta forma prácticamente no ha cambiado en estos 100 años. Entonces, fue, pues, una cosa bastante importante, ¿cierto? En 1945, en abril de 1945, muere Roosevelt, ¿cierto? Entonces, el presidente de Estados Unidos, un contexto político bastante crítico porque no había finalizado la Segunda Guerra Mundial, esto fue un poco después de la conferencia de Yalta, donde los rusos ya estaban como 45 kilómetros de Berlín, la guerra estaba a punto de acabar y se estaban ya repartiendo el territorio alemán. Y fue muy importante, esta es una foto acá de la conferencia de Yalta de Roosevelt con Stalin y con Churchill, y fue, pues, bastante importante porque Roosevelt sufría, empezó a sufrir de depresión, inclusive en Yalta ya habían registrado unas presiones en el de 260 a 150, y para el día que falleció, amaneció con un dolor de cabeza muy importante, con presiones altísimas de 300 a 150, antes de eso le habían formulado como tratamiento fenobarbital y masajes, lo cual, pues, claramente no era efectivo, y ese día muere, aparentemente, por un sangrado intracranial relacionado con la hipertensión. Entonces, con esto, pues, se dieron cuenta que no había tratamiento efectivo para este mal, esto, obviamente, por ser una persona tan famosa y en un punto tan crítico de la historia como el final de la Segunda Guerra Mundial, prendió las alarmas sobre la hipertensión, todo el mundo empezó a hablar de eso, y después, cuando llegó Truman, asumió el cargo como en honor a, pues, a lo que había pasado, fue el que creó el National Heart Act en 1948, esto fue lo que dio los fondos y toda la organización para crear el National Heart Institute, y esto organizó todo y dio los fondos para todo el desarrollo científico que se dio en la segunda mitad del siglo XX, y para realizar estudios tan importantes como el Framingham. Entonces, esto muestra, pues, que, digamos, los desarrollos en medicina no son, o son, pues, completamente relacionados con los eventos políticos, económicos y geopolíticos, lo que llevó, pues, a lo que conocemos hoy. Entonces, durante la historia, los tratamientos, esto lo voy a pasar rápido, pero es simplemente para mostrar lo que veamos acá, y es que los grandes tratamientos, digamos, efectivos contra la hipertensión han sido desarrollados en la segunda mitad del siglo XX. Antes de eso, eran cosas poco efectivas y que apenas estábamos conociendo, pues, digamos, los parámetros importantes en hipertensión. Respecto a las definiciones, y esto es muy importante porque, digamos, que para poder tratar una enfermedad adecuadamente, tenemos que definirla bien, y con la hipertensión, pues, a lo largo de la historia hemos visto que no nos hemos podido poner de acuerdo con las definiciones. Entonces, vemos que en Estados Unidos la Joint National Commission era la responsable del 77 de hacer las guías y los documentos oficiales en términos de la hipertensión. Vemos que para entre el 2 al 4 la definición era principalmente diastólica, con mayor de 90, y sistólica solamente cuando era aislada. En 1993, ya es la primera vez donde se habla de una presión, pues, tanto sistólica como diastólica en la definición. Para el 97 ellos usaban unos parámetros tomados de estas guías que son muy parecidos a los que usa hoy la guía europea, por ejemplo, y en el 2003 hay un cambio muy importante, donde el Joint 7 saca esta clasificación que vemos acá, que es la clasificación que más hemos, digamos, hemos conocido manejado en los últimos 20 años y que es muy parecida a la que usa hoy la sociedad internacional. El 8 no dio valores nuevos y ya era independiente de los entes estatales porque esa responsabilidad después del Joint 7 pasó al AHA y al Instituto del Corazón, Pulmones y Sangre, donde ellos ya tomaron la responsabilidad de realizar las guías de tratamiento que, pues, digamos, el resultado fue las guías del 2017 de las que vamos a hablar un poquito con este valor de presión arterial que ha sido, pues, tan controversial. En Europa prácticamente no han cambiado sus definiciones desde el 2003, que fueron, pues, tomadas de estas guías que salieron por acá, pues, en los 90s. Y la sociedad internacional, ellos tienen la guía en 2014, utilizaron esta misma clasificación del Joint 7 y en el 2020 también sacan, pues, estas guías que han sido también muy conocidas, que tienen básicamente esta misma definición, pero cambian este término de prehipertensión por normal alta. Y estos son los valores que tenemos hoy actualmente en las diferentes guías y esto, pues, es muy importante por lo que les digo, que las definiciones son diferentes y eso, pues, digamos, nosotros que estamos como entre América y Europa, tenemos problemas para poder interpretar bien esto. Y entonces, en las guías del 2017, americanas ya crean esta definición donde se considera hipertensión desde 130-80 para los europeos y se supone que para nosotros, los latinoamericanos, con las guías del 2017, utilizamos esta clasificación donde hipertensión es desde este número de 140-90 y lo mismo para la sociedad internacional. ¿Listo? Entonces, ¿por qué fue esa diferencia, esos cambios y por qué hay diferencias en las definiciones? Entonces, hoy conocemos, digamos, es bastante claro que el riesgo cardiovascular, los eventos de interés cardiovascular y accidente cerebrovascular, su riesgo aumenta desde presiones tan bajas como 115-75. Esto está, pues, bastante claro a través de unos estudios que vamos a ver. También tenemos claro de que bajar la presión efectivamente disminuye el riesgo. Entonces, aunque eso suene, pues, digamos, muy lógico, eso no se ve en todas las enfermedades. Y efectivamente, bajar la presión disminuye el riesgo y tenemos tratamiento farmacológico efectivo para disminuir esa presión y, por lo tanto, disminuir el riesgo. Y estas son unas gráficas muy, muy bonitas de un metanálisis de lances de 2002 de 61 estudios y una muestra mayor a un millón de pacientes, ¿cierto? Donde se ve aquí solamente traje las de mortalidad asociada de stroke y a enfermedad isquémica del corazón en función de la presión sistólica, donde vemos que a partir de 115 todas las curvas aumentan de una forma linear, de una forma constante y aunque la pendiente es menor en los pacientes ancianos, digamos que es bastante constante para todos y en lo mismo en las dos gráficas. Acá no traje las de la presión diastólica, pero eran completamente iguales, por lo menos, pues, en este estudio. Y este es otro estudio también muy interesante, un estudio observacional retrospectivo donde analizaron, pues, un sistema en Estados Unidos de historias clínicas desde el 97 al 2010 con una muestra total de 1.25 millones de pacientes donde analizaron 15 desenlaces diferentes. Acá solamente traigo la angina estable, inestable y infarto de miocardio, pero es muy interesante cómo de forma constante se observa que el HR aumenta después de los 115 milímetros de mercurio de presión diastólica y esto es bastante constante en todos los grupos, pronto un poco menos en los ancianos, pero sigue siendo una tendencia muy similar y en los tres desenlaces también, también era esto, era muy parecido también para todos los desenlaces que midieron. Entonces, antes del 2014 teníamos el número mágico de 140-90. ¿Por qué? Porque, digamos, los estudios que habíamos hecho habíamos logrado demostrar que tratar pacientes hasta hipertensión leve, pues, en la mayoría de los casos, o sea, a partir de 140-90, tenía beneficios, pero por debajo de ese umbral, en realidad no habíamos logrado demostrar mucho beneficio en las intervenciones, por lo menos en estudios experimentales, en ensayos clínicos. Entonces, en 2010 sale el estudio ACORT, un estudio en pacientes diabéticos que comparó una meta de presión de 120 comparado con 140 con un desenlace compuesto de eventos cardiovasculares a 4.7 años y el resultado de este estudio no fue significativo, pero los eventos adversos sí fueron mayores en el grupo intensivo. Entonces, este estudio muy importante nos sugirió que el tratamiento intensivo, por lo menos en diabéticos, no era superior. Y esto es muy importante porque este estudio fue la inspiración para hacer el estudio SPRINT, que fue un estudio con un diseño muy similar, el doble de muestra y en pacientes no diabéticos y sin accidente cerebrovascular, el estudio del que vamos a hablar hoy, donde reportaron un HR de 0.75 estadísticamente significativo, unos desenlaces pues bastante interesantes y este estudio fue muy importante porque fue el primero en pacientes de edad relativamente avanzada y con un riesgo cardiovascular alto que mostró beneficio con unas cifras de presión tan bajas como una sistólica de 120. Y esto tuvo un impacto directo sobre la nueva definición de hipertensión americana de 130-80 por estos resultados y esto pues es muy importante porque esto tuvo una consecuencia de que de la noche a la mañana 32% de las personas en Estados Unidos eran hipertensas y pasaron a un casi 50%, ¿cierto? Esto impacta a estas definiciones bastante, entonces por eso es tan importante este estudio. Y hoy vamos a hablar del reporte final del Sprint que fue publicado recientemente en el New England. Entonces, esto es lo que significa Sprint, las siglas, fue digamos planeado inicialmente en 2007 por un panel de expertos del Instituto Americano del Corazón, Pulmones y Sangre, lanzado oficialmente en el 2009 en un press release con el apoyo de todos estos institutos, o sea, el Instituto Nacional de Salud de Corazón, Pulmones y Sangre, de Diabetes y Enfermedad Renal, de Stroke, Enfermedad Neurológica y Envejecimiento, con un presupuesto bastante grande, de más de 100 millones de dólares, donde se llevó a cabo el reclutamiento entre el 2010 y el 2013 en 102 sitios. Entonces, es un estudio multicéntrico, aleatorizado, controlado y abierto. Fue realizado en pacientes mayores de 50 años con una presión mayor a 130, pero menor a 180, con un riesgo adicional cardiovascular, que ya vamos a hablar cuál es, reclutando pacientes entre el 2010 y 2013 con una asignación 1 a 1, entre tratamiento intensivo, con una meta de 120, versus estándar de 140, y el tratamiento se ajustaba según algoritmos predefinidos que vamos a ver a continuación. Adicionalmente, este reporte final nos trae una evaluación de un periodo posintervención observacional que fue desde agosto 20 del 2015, donde se encerró el de intervención del estudio pasado hasta julio 29 del 2016, donde en ese periodo el control de la presión del tratamiento pasó a manos de los tratantes usuales de los pacientes. Los investigadores continuaron seguimiento y solamente modificaron el tratamiento cuando era un caso, digamos, de riesgo para el paciente, pero de resto no se metían con el tratamiento que le había formulado el tratante. Y al final, entre diciembre y julio, hacieron un close-out visit donde registraron los últimos datos y a partir de eso ya censuraron pues cada participante. Que esto es de inclusión, como les dije, mayores de 50 años, con presión mayor a 130, pero menos de 180 con o sin medicamentos. Un porcentaje muy grande ya estaba en tratamiento para hipertensión con algún factor de riesgo adicional cardiovascular. Entonces, enfermedad cardiovascular como tal, definida como clínica o subclínica con estos parámetros que vemos acá. Enfermedad renal crónica con una filtración entre 20 y 59, un Framingham de más de 15% de riesgo a 10 años, o edad más de 75 años. Y excluyeron a los pacientes, lo más importante, diabetes, porque esto ya lo habíamos revisado en el ACOR, enfermedad cerebrovascular, que ya se había revisado pues en otro estudio llamado SPS-13. Y otros como hipertensión secundaria conocida, proteínura significativa, ya una enfermedad renal crónica con una filtración de menos de 20, eventos de falla cardíaca aguda hace menos de 6 meses y un pronóstico de vida de menos de 3 años. Respecto a los desenlaces, el primario fue el mismo que reportaron en el primer, pues en el reporte inicial del sprint, que era un compuesto de eventos cardiovasculares mayores. Infarto de miocardio, cualquier otro tipo de síndrome coronario agudo, enfermedad cerebrovascular, falla cardíaca aguda y muerte cardiovascular. Respecto a los secundarios, evaluaron todos los individuales del primario, la mortalidad por todas las causas y no solo por eso, sino también pues por causa cardiovascular aislada. Un compuesto del primario más mortalidad, hicieron un análisis post hoc del primario excluyendo la falla cardíaca no fatal y dos desenlaces de importancia renales en pacientes con enfermedad renal crónica de base y sin enfermedad renal crónica de base y adicional a los desenlaces de seguridad. Respecto al análisis estadístico, el original pues se hizo el seguimiento hasta agosto del 2020. Ellos en este reporte final nos dan una actualización de datos hasta agosto también del 2020, pero ya nos dicen que el seguimiento sería hasta 3.33 años. Además de eso, nos muestran este periodo posintervención observacional para un total de 3.88 años y ellos nos dicen que en esta actualización corrigen unos errores de cálculo en el Framingham que habían realizado, donde ellos ya más o menos en el 2016 habían sacado pues un reporte de corrección de estos datos. El análisis fue por intención a tratar, los datos pues digamos los CR se realizaron con una regresión de COX y como les dije se censuraron los datos en la fecha de la última visita de ese closeout que hicieron. ¿Cómo hacían la intervención? Lo hacían con estos algoritmos predefinidos. Entonces el paciente empezaba acá, le empezaban de entrada 2 a 3 medicamentos, si ya recibía medicamentos simplemente lo ajustaban a la medicación del protocolo del estudio y dependiendo en el grupo intervención si tenía una presión sistólica mayor a 120, 120 decidían titular el tratamiento, ¿cierto? O si no, visualizaban pues la presión diastólica y si persistía elevada más de 100 o 90 dependiendo pues el contexto, ajustaban la terapia o continuaban el tratamiento. Y los del grupo estándar, los medicamentos que recibían simplemente los pasaban a los que ellos tenían en el protocolo del estudio que ya los vamos a ver y si el paciente tenía de forma, de una presión sistólica de más de 160 o de forma persistente en dos visitas de más de 140, se ajustaba la terapia o digamos pasaba lo mismo y cuando los pacientes alcanzaban presiones de menos de 130 en una visita o menos de 135 en dos visitas lo que hacían era disminuirle el tratamiento porque estaban pues con una meta distólica de 140. Estos fueron los medicamentos que usábamos, ¿cierto? Digamos que pues similares a los que nosotros tenemos en nuestro arsenal, dentro de los diuréticos, de los tipos, el que más utilizaron definitivamente fue la clortalidona, aunque también podían utilizar tramterino y hidroclorotiazida, de los IECA se utilizaron principalmente el isinopril, de los arados más que todo pues los sartan, aunque también así el sartan y estos son pues los otros medicamentos que vemos acá, ellos tenían una tablita adicional de otros medicamentos como de segunda línea que tenían que pedir un permiso especial para utilizarlos, pero eran medicamentos que digamos en general no manejamos acá. Hablando ya pues de los resultados, entonces ellos digamos o revisaron si podían incluir a estos pacientes de acá, pero los que verdaderamente entraron a la aleatorización fueron 9.361 pacientes en grupos pues digamos balanceados entre los dos a manejo intensivo versus estándar de los intensivos, vemos que ellos reportan acá las pérdidas de las cuales 104 eran verdaderas pérdidas de seguimiento, las otras eran que rechazaron pues el consentimiento o que descontinuó la intervención o que murieron, pero esto significa que en su mayoría pues conocíamos el desenlace y es muy importante que si vemos acá analizaron el mismo número que entraron a cada grupo, lo mismo pues acá en el grupo estándar. Y lo que nos trae nuevo este reporte es ya este paso del periodo posintervención observacional de los cuales si restamos esas pérdidas obtenemos pues estos números en los pacientes que pues digamos que se conocían que no estaban muertos al inicio del periodo posintervención, digamos que si se perdieron muchos datos pues en este periodo como vemos acá, pero lo importante es que ellos analizaron a todos los pacientes igual en estos grupos para los datos finales. Características basales de la población bastante balanceado en todas sus características, digamos no hay ninguno de estos que sea que tenga una diferencia importante entre los dos grupos y es muy importante saber que estos pacientes eran casi un tercio mayores de 75 años, ¿cierto? 28.4% con enfermedad renal crónica significativa, pacientes con bastante riesgo cardiovascular, más del 75% con un Framingham de más de 15% a 10 años, 10% latinos, un poquito más de 10% como vemos acá, las presiones eran muy similares al ingreso en los dos grupos, lo mismo pues que la función renal como vemos acá. Y digamos, eso estaba muy similar, de pronto pues una diferencia del 2% en el uso de estatinas, pero pues digamos que no es completamente significativa y la aspirina muy similar que son factores que eventualmente podrían alterar los desenlaces cardiovasculares, entonces pues digamos lo es importante, pero en términos general está bastante balanceado. Medicamentos que usamos, pues digamos de forma muy muy pues lógica los pacientes del grupo intensivo terminaron usando más número de antihipertensivos como vemos acá y esta tablita pues no es acá del estudio como tal, sino pues de un de una publicación que analiza el estudio, pero lo presenta de una forma mucho más amigable, entonces por eso la traigo acá y más del 75% de los de terapia intensiva usaban IECAS o ARA2, ¿cierto? Lo segundo más común usado fueron diuréticos de tipo tiacida, recordemos que lo más usado fue clortalidona, ¿listo? Y después de eso bloqueadores de canales de calcio hidropiridínicos, beta bloqueadores y ya los otros pues medicamentos que vemos acá en menor medida y siempre pues los de la terapia estándar utilizaron menos porcentaje de medicamentos comparados con el grupo intensivo, pero esto pues es completamente entendible. Esta tabla acá del apéndice esta figura perdón del apéndice la S4 nos muestra cómo en el periodo de intervención o sea hasta 20 de agosto del 2015 rápidamente bajó la presión arterial y se mantuvo digamoslo bastante baja, pero sí es importante reconocer que no la lograron bajar por debajo de los 120 sino que quedó ahí pues en el límite sin embargo durante el periodo de intervención se mantuvo la diferencia en la presión y esta sí es una gráfica nueva que nos trae este reporte final y ya es donde extienden este seguimiento hasta julio 29 del 2016 o sea el periodo de intervención donde vemos que cuando ya se termina digamos la intervención tan estricta y pasa al tratamiento de los tratantes usuales va subiendo la hipertensión va subiendo la presión perdón con una cifra de más o menos 6.9 milímetros de mercurio que subió en este periodo y vamos viendo cómo se disminuye la diferencia entre las presiones de los grupos esta es la figura 1 del artículo como tal que nos muestra básicamente pues unos resultados muy similares a la publicación original cierto con un HR para el desenlace primario pues del compuesto de 0.73 con un intervalo que no cruza la unidad y ya los desenlaces evaluados pues en las tablas como tal estas son las del periodo de intervención o sea hasta agosto del 2015 vemos como para el primario muestra en este HR que acabamos de reportar y para infarto agudo de miocardio también fue estadísticamente significativo falla cardíaca falla cardíaca no fatal y todos los desenlaces que evaluaron diferentes tipos de mortalidad fueron estadísticamente significativos estos ya son los desenlaces de interés renal en los pacientes con ERC de base no ninguno fue estadísticamente significativo pero en los pacientes que no tenían enfermedad renal de base la reducción de más del 30% de la filtración glomerular renal si tuvo un HR de 3.67 estadísticamente significativo lo cual ya había sido reportado en el reporte en el estudio inicial y digamos que era pues el problema más llamativo y más grande pues que tuvo el reporte inicial en este vemos ese mismo resultado el análisis por subgrupos digamos que nos muestra acá pues los digamos analizado pues por características diferentes y si bien esa reducción significativa de la filtración glomerular fue muy importante en los pacientes que no tenían ERC de base en términos del desenlace primario los que más se beneficiaron eran los que no tenían ERC de base a pesar de ese evento adverso como vemos acá y lo mismo con la edad los más viejitos se beneficiaron más los hombres más que las mujeres los no negros más que los negros y los que no tenían enfermedad cardiovascular desde el inicio del seguimiento periodo posintervención lo que hicieron ellos fue separar estos dos periodos en dos evaluaciones como diferentes y en el periodo posintervención ellos volvieron a contar como desde cero los desenlaces y los calcularon con base en eso hubo 108 desenlaces primarios con 110 muertes totales en el grupo de tratamiento intensivo es importante reconocer que los tratantes a los que pasaron los pacientes descontinuaron más uso de diuréticos y de caseidralacina mientras que en el grupo de tratamiento estándar antes se usaron más estos medicamentos lo que podría eventualmente pues llegar a explicar estos resultados y los resultados que nos presentan para este periodo posintervención es que se atenúan no se desaparecen los HRs y los resultados significativos que obtuvimos en el periodo de intervención vemos como el primario ya no es significativo y los de mortalidad tampoco y el único que fue significativo fue la falla cardíaca y la falla cardíaca no fatal con un HR de 2.34 que fue estadísticamente significativo en los dos esto digamos que pues para analizarlo no significa necesariamente que entonces que los del intensivo fue peor sino que recordemos que antes se volvió más laxa la intervención y se disminuyeron medicamentos y aumentó la presión arterial lo que pudo haber llevado a estos eventos los de interés renal no fueron ninguno estadísticamente significativo en el periodo post intervención eventos adversos entonces si bien el digamos que cuando lo presentan acá como eventos adversos eventos adversos serios el HR fue 1.04 y no fue estadísticamente significativo acá ellos nos presentan las condiciones de interés y ya no lo separan en eventos adversos serios y otro que vamos a ver a continuación cuando nos presentan estos de eventos adversos serios acá vemos que solamente fue significativo la injuria renal aguda con un HR de 1.69 que no cruza la unidad pero ellos en esta misma tabla nos presentan después de este espacio que es lo que eventos adversos serios o que llevaron a visitas a urgencias lo cual pues digamos lo me parece de mucho más interés clínico que simplemente el reporte de la tabla anterior de eventos de interés y acá se nos muestran que hubo diferencias significativas en términos de hipotensión síncope anormalidades de electrolitos e injuria renal aguda como vemos acá listo los pacientes del grupo de tratamiento intensivo tuvieron más hiponatremia menor a 130 y más hipocalemia menor a 3 milimoles por litro lo cual es digamos bastante importante y eventualmente puede llevar a complicaciones serias a los pacientes entonces cuáles son las conclusiones de los autores ellos concluyen que la meta intensiva definitivamente lleva a menos eventos cardiovasculares cierto pero con más eventos adversos principalmente o digamos lo de más importancia las complicaciones renales en pacientes sin enfermedad renal crónica previa y que en el periodo posintervención hay una atenuación del efecto del tratamiento intensivo que es lo que verdaderamente digamos nos aporta nuevo este reporte final del sprint ahora pasando ya al análisis crítico entonces la primera pregunta lo que nos proponen pues las guías de de Hama es que se iniciaron los grupos con el mismo pronóstico y el estudio sí fue un estudio aleatorizado con una distribución uno a uno esto fue realizado por un sistema de aleatorización basado en internet y fue estratificado acorde al sitio digamos que ahí pues como vamos a ver más adelante estaban bastante balanceados los grupos el enmascaramiento pues si bien fue pues si fue enmascarado al inicio por el tipo de intervención y por la naturaleza pues abierta del estudio esto vamos a ver que ese cegamiento después se perdió y los factores de riesgo pronóstico si eran similares si no había diferencias significativas digamos que eventualmente había una diferencia del 2% en el uso de estatinas y eso considerando que el resultado digamos en términos absolutos fue una diferencia del desenlace primario menos del 2% podría ser importante sin embargo los que usaban un poquitico más de estatinas fueron el grupo de tratamiento estándar entonces esto no compromete los resultados si se mantuvo el balance durante el estudio recordemos que el estudio fue abierto los únicos que estaban verdaderamente cegados eran los adjudicadores del desenlace cierto lo cual es digamos lo positivo no estaban cegados los pacientes ni el personal del estudio ni los tratantes pero es una meta pues que es imposible de ocultar porque el paciente pues tiene que saber y se va a dar cuenta de cuánto es su presión arterial y va a tener claro si su meta es 120 140 por lo cual digamos que pues uno quisiera pues que fuera completamente cegado todo el mundo pero en este tipo de intervención es imposible si finalizaron con el mismo pronóstico si se completó el seguimiento del estudio entonces acá pues es importante respecto a pérdidas en el periodo de intervención si bien hubo 648 pérdidas del grupo intensivo y 715 en el estándar pérdidas verdaderas como tal pacientes que no conocemos el desenlace final fueron solo 104 en este grupo y 133 en este grupo y en el periodo posintervención pues digamos que también pues analizaron pues todos los pacientes entonces lo importante es que a pesar de estas pérdidas que fueron relativamente bajas se analizaron todos los pacientes en el grupo que habían sido asignados entonces esto pues digamos es bastante positivo esta es pues la figura 1 lo que hablamos ahorita se analizaron todos los pacientes que entraron a los grupos lo cual que hay que sí pues si hay que anotárselo al estudio pues que es que es bastante positivo el problema con el seguimiento fue el tiempo ellos planearon este estudio hace 6 años pero cuando detectaron dos puntos de corte en los análisis con resultados positivos cortaron el estudio para un total de seguimiento de 3.33 años en el periodo de intervención y 3.88 años en el posintervención entonces en términos de tiempo pues no completaron el seguimiento pero ellos calcularon una muestra de 9.250 y alcanzaron una muestra de 9.361 entonces si se terminó prematuramente sí en términos pues digamos siendo realistas si se terminó prematuramente pero pero no lo interrumpieron antes de completar la muestra entonces no es lo ideal pero no es tan malo como si lo hubieran cortado en una muestra de 5.000 o 6.000 pacientes cual digamos que no es lo ideal pero tampoco pues es lo lo peor del mundo si se analizaron los pacientes en su respectivo grupo esto fue lo que acabamos de hablar fue un estudio pues con análisis por intención a tratar verdadero realmente se incluyeron a todos los pacientes que entraron a cada grupo lo cual es bastante pues positivo del estudio los resultados que tan grande fue el efecto recordemos acá lo que presentamos del grupo de intervención y y el periodo posintervención con unos con un HR 0.73 en el periodo de intervención que digamos lo desaparece en el periodo posintervención cuando los cuando esto lo ponemos en en pues calculamos el NNT como una media digamos lo mucho más pues que nos permite apreciar mucho mejor que tanto sería el impacto de este resultado vemos que para el desenlace primario en el periodo de intervención tenemos un NNT de 52 cierto esto digamos se ve muy agradable pero recordemos que es un desenlace compuesto donde no sabemos si el paciente vaya a ser contado simplemente por una angina inestable o un infarto de miocardio o una falla cardíaca o muerte por causa cardiovascular pero digamos que es un resultado pues de 52 para una una enfermedad tan común y que puede ser trata de forma fácil y con bajas complicaciones pues es bastante pues interesante para mortalidad general cuando calculamos el NNT nos da 90 y para mortalidad cardiovascular nos da 156 entonces digamos este NNT de 90 en mortalidad general a un seguimiento pues tan corto como 3.33 años se ve bastante interesante pero posintervención observacional recordemos que esto no fue significativo entonces este resultado pues digamos del NNT no se puede interpretar bien pero cuando empezamos a hablar de las cosas malas de las complicaciones pero que el deterioro de la función significativa en pacientes sin enfermedad renal de base vemos un NNH de 44 ¿cierto? menor inclusive que el NNT calculado para el desenlace primario lo cual es bastante malo eventos de hipotensión un NNH de 114 anormalidad hidroelectrolítica 137 e injuria renal aguda NNH de 60 ¿cierto? donde probablemente pues son pacientes que en muchos casos van a requerir consultas pues a urgencias o inclusive hospitalización cuando esto lo ponemos en una balanza entonces tenemos en los NNT del primario y de la mortalidad general y cardiovascular pues digamos unos resultados con unos NNH que son pues digamos lo interesantes son estos son medicamentos que tienen bajo índice de complicaciones tratamientos que van a recibir muchos millones de pacientes y si evitamos pues una muerte por cada 90 tratados con hipertensión en ese periodo yo pienso que es un resultado pues bastante positivo y del primario también sin embargo recordemos que estos son a metas de 120 milímetros de mercurio que son pues bastante difíciles de conseguir en un contexto de la vida real y que este esto es un resultado compuesto por lo cual puede ser un poco pues digamos lo engañoso el problema es cuando vemos los NNH que acabamos de reportar y tenemos un NNH tan bajo como 44 para un deterioro más del 30 de mayor al 30% en la filtración glomerular renal cierto que esto es bastante preocupante y es lo que nos preocupaba desde que publicaron pues el reporte inicial del sprint respecto a la aplicabilidad pacientes similares a los nuestros si digamos que no hay razón para pensar en que no se podría aplicar esos datos a nuestros pacientes por el momento si se consideraron todas las desanlas de importancia si se consideraron pues todos de importancia porque básicamente digamos queríamos ver mortalidades de enlaces cardiovasculares y ya en otros estudios habían evaluado otro tipo de pacientes por lo cual pues considero que si y si los beneficios superan a los riesgos pues aquí es donde recordamos pues esta balanza que acabamos de ver digamos que es complicado definir porque vemos que llevar a los pacientes a una meta de por lo menos 120 milímetros de vercurio tiene unos riesgos no despreciables sobre todo en términos de complicaciones en el deterioro de la función renal listo entonces como conclusiones las conclusiones pues personales que yo tengo pues del estudio es que pues definitivamente una meta intensiva impacta en los desenlaces clínicos cierto esto es innegable pues con los datos del estudio pero pero a pesar de que ellos comparan una meta menor de 120 no se logró unas presiones realmente menores a 120 en ese grupo de pacientes por lo cual con estos datos de este estudio yo no puedo decir que voy a llevar un paciente a menos de 120 sino que podría decir que lo voy a meter en este plan de tratamiento a una meta hasta 120 según los resultados del estudio definitivamente más eventos adversos y por eso es que estos resultados yo pienso que no son aplicables para todo el mundo hay que individualizar a los pacientes y estar muy pendientes de el deterioro de la función renal sin embargo como vimos el subgrupo de pacientes sin enfermedad renal crónica a pesar que fueron los que desarrollaron esa complicación eran de los que más se beneficiaban de la intervención en términos del compuesto de enlaces cardiovasculares y lo otro es que el beneficio desaparece en el periodo posintervención entonces esto que nos que nos que nos indica y que nos preocupa que en un contexto de la vida real puede que en realidad los resultados que estamos viendo en este estudio no van a ser tan claros y puede que no vayan a tomar ese rumbo porque ya vimos que cuando esto pasa a un contexto más laxo y fuera de un estudio clínico empieza a disminuir mucho ese beneficio entonces esto pues para aplicación en la vida real nos podría preocupar un poco y ya para finalizar la charla a mí me llamaron dos cosas del estudio me llamaron mucho la atención primero que solamente llevaron ese seguimiento posintervención hasta julio del 2016 pero nos vinieron a mostrar los resultados en el 2021 cinco años después entonces yo no entendía por qué no habían extendido un poquito más esa ventana porque hubiera sido pues muy interesante ver cómo se comportaban esos pacientes con un seguimiento un poquito más largo de un par de años más y lo otro es que tampoco me queda del todo claro por qué separaron muy esos periodos para el análisis de intervención y posintervención y los analizaron como el posintervención como digamos desde cero contando desde cero los eventos entonces yo le escribí un correo al profesor Ambrosius que es uno de los autores principales que vemos acá el doctor es profesor en la escuela de Mesina Wake Forest es doctor pues en biostatística y epidemiología y es coautor del ACOR del SPRINT del LIFE y del COMPAS es un profesor pues bastante activo en estudios clínicos de bastante impacto en nuestra práctica clínica y él nos comenta de que la de que la publicación pues digamos lo tomó todo ese tiempo en publicarse hasta el 2021 porque estaban adjudicando los eventos porque llevaron pues hubo muchas revisiones el parece pues que la parte como editorial del proceso pues con el New England estuvo como complicada y que cuando lo volvieron a mandar empezó el COVID y obviamente se concentraron en publicar COVID y todo esto se demoró más y si nos confirma que hicieron el análisis de estas dos formas porque querían ver cómo cambiaba la digamos la incidencia de los eventos cuando ya pasaba a un periodo donde se dejaba de hacer pues la intervención como por el algoritmo y por protocolo y digamos que eso pues tiene bastante lógica y es claro pues con los resultados y eso era lo que tenía pues para para hoy quedo atento a preguntas observaciones comentarios bien Simón muchas gracias hermano antes de las de las intervenciones del doctor Atencia a los participantes yo creo que es importante precisar hay dos conceptos o dos ideas que usted mencionó que me parece que deberíamos precisar un poquito yo la primera es que yo no yo no estoy muy seguro Simón que su interpretación de las pérdidas sea es decir me parece que es muy benigno en su interpretación de las pérdidas porque si usted se va a los números sumando todos los desenlaces sumando todos los desenlaces en el grupo de intervención se presentaron 260 y algo 264 desenlaces algo así y en el grupo de control las las diferentes los números enlaces fueron 350 y algo es decir que la diferencia es más o menos 100 entre los dos grupos y el número total de cada grupo es de 264 a 300 a 300 a 300 a si usted mira los números si usted es exagerado en la interpretación de las pérdidas y asume la situación irreal obviamente de que todas las pérdidas van a tener un desenlace adverso esos números se perderían esa diferencia se perdería ya entonces nuevamente eso es algo que hemos discutido mucho nosotros de revistas esa situación es extremadamente improbable pero es un algo un número del que uno se ayuda para hacer un poquito como la presunción de que tan estables serían esos resultados entonces yo creía que las pérdidas preocupan un poquito más de su interpretación probablemente no cambien en el sentido general la eficacia de la intervención pero si pareciera ser un poquito más preocupantes en términos de que pueden cambiar por lo menos de manera importante la magnitud del efecto y la otra interpretación es Simón ponga por favor la tabla en la cual hace los análisis de subgrupos esto también es algo muy de lo vemos mucho en los experimentos sobre todo la forma como lo presentan muy gráfica que es lo que nos está mostrando acá Simón miren que en esto miramos dos cosas en principio lo más importante es cuál es el comportamiento macro digamos grande de los subgrupos con respecto al desenlace global desenlace global muestra una diferencia absoluta de dos por ciento y con algunas diferencias útiles esa diferencia se mantiene en los diferentes subgrupos no obstante no podemos en los subgrupos decir con certeza que el efecto es mejor o peor en uno de los subgrupos salvo ver diferencias muy grandes que en un grupo en un subgrupo esté para el lado izquierdo y para el otro lado esté del lado derecho o que en la última columna que viene a la derecha que es el valor de P que se evalúa para eso que se llama la interacción pues es muy pequeño pues es estadísticamente significativo esa es la única manera como uno queda como que el subgrupo le dice bueno si realmente el efecto es mayor en los pacientes que no tienen enfermedad crónica o es mayor en las mujeres o es menor en tales cuando hay diferencias muy grandes entre los dos subgrupos o cuando los valores de pesos muy pequeños que es lo que evalúa básicamente la interacción en general en estas en este tipo de hallazgos de los subgrupos lo máximo a lo que uno puede llegar a en términos de interpretación es a confirmar como que en general en los subgrupos las diferencias que se ven globalmente se mantienen de una manera más o menos similar a lo que se vio en la población general o en el resultado general pero es difícil concluir como es en estos resultados por ejemplo el efecto del tratamiento intensivo es mayor realmente en los pacientes que no tienen enfermedad radial crónica comparado con los que sí porque aunque esos dos esos dos medias se ven diferentes 087 versus 082 realmente esa diferencia puede ser explicada simplemente por azar como sugiere el valor de P que está en la última columna ok Simón ok listo doctor entendido muchas gracias adelante doctor Atencia colegas Simón muchas gracias muy amable pues yo estoy de acuerdo con la intervención del profe Fabián es decir en principio las pérdidas que hay del seguimiento atentan no contra la precisión de los resultados del estudio sino contra la exactitud en consecuencia ese HR que vemos ahí puede desplazarse hacia un lado o hacia el otro y no sabemos hacia dónde ¿cierto? porque estas cosas que atentan contra la exactitud y la validez del estudio no tienen nada que ver con lo numérico sino con criterios que debe tener el lector de manera crítica respecto al estudio eso era lo primero lo segundo es una pregunta ¿usted cómo balancearía? ¿usted qué balancearía por ejemplo ante un paciente que tenga hipertensión arterial y venga con metas en 130-90 por ejemplo en este caso particular y que y que usted quisiera tener al paciente más controlado porque eso mejoraría a largo plazo o disminuiría la probabilidad de que el desarrolle falla cardíaca ¿qué consideraciones haría si el paciente tiene o no falla renal? intentando pues balancear los resultados que este seguimiento del estudio sprint muestra doctor sí pues gracias por la presentación con gusto doctor pues ellos digamos que pues en este estudio igual ellos incluyeron pues un porcentaje muy importante de pacientes con enfermedad renal crónica con filtraciones entre 20 y 60 cierto un 28.2% y eso está pues incluido en el en el desenlace primario y digamos que es pues digamos lo pues interesante para este grupo de pacientes sin embargo digamos que en esos pacientes pues se ha visto y sobre todo ya con unas pues infrarrenales pues más avanzadas en que el beneficio puede puede no ser tanto por las digamos características que tienen ellos las calcificaciones en los vasos y que a veces puede no representar esa presión arterial como el el riesgo pues o el impacto en ellos y que disminuirla puede no ser tan beneficioso como estamos viendo acá y con esos pacientes pues no sería digamos lo tan exagerado y vemos por lo menos pues en estos en estos análisis secundarios de interés renal que ellos hicieron que estos pacientes no tampoco impactó digamos lo de forma pues significativa en ellos y en esos pacientes sería un poquito más laxo y sobre todo viendo cómo también pueden haber otro tipo de eventos adversos como hipotensión síncope alteraciones hidroelectrolíticas e injuria renal aguda sería un poquito pues digamos lo más laxo con las metas por lo que les digo pues eso al final de cuentas ese estudio tampoco nos nos dice en realidad que la meta debe ser menor a 120 cierto creo que eso sería pues lo que haría doctor digamos que no probablemente ese grupo de pacientes no intentaría llevarlo a un a unas presiones digamos tan bajas porque el balance del beneficio no me parece como tan óptimo diferente un paciente joven sin enfermedades cardiovasculares de entrada pues digamos lo joven acá me estoy refiriendo a cerca de los 50 años pero no menos pues porque este estudio tampoco nos permite hablar de pacientes menores a 50 años que a pesar de que pueden tener más riesgo de deterioro en la función renal de pronto podrían llegar a de pronto pues podrían llegar a tener un beneficio más similar a lo que ellos nos presentan como desenlace primario entonces de pronto sería más más un poco más estricto con esa meta sin llevarlo hasta menos hasta menos de 120 bueno otra cosa que me llama la atención yo sé que pues no hace parte de esta de esta presentación pero ¿qué cree usted que los resultados son tan discordantes con el mismo con la misma propuesta terapéutica en pacientes diabéticos versus no diabéticos con el acorde con el charsco exacto sí doctor pues yo también me puse mirando el acorde y leyendo también un par de de editoriales que lo analizaban pues hay hay varios autores que dicen que el acorde no pudo demostrar beneficio porque el tamaño de muestra no fue no fue suficiente para lograr demostrar eso y ellos en el acorde tenían una muestra de la mitad de pacientes que es de lo que incluyeron acá pues más o menos como 4 mil setecientos pues a mí sí me llama mucho la atención porque hay estudios previos como lo que mostraron en el en el estudio pues de esta corte inglesa grande en el 98 que muestran que efectivamente pues bajar la presión arterial en pacientes por lo menos umbrales menores de 150 85 que nos mostraba ese estudio del 88 sí tenían beneficios en términos de complicaciones micro y macrovasculares y uno pensaría que en esos pacientes también es aplicable pues yo como si yo también pensaría que podría ser un un tema de números y que el estudio no haya sido suficientemente potente usted no recuerda esa es una muy buena inquietud porque por acá hay una una de las preguntas en el chat que me parece muy importante resaltar y es ese concepto algo con lo que con frecuencia discutimos es la idea de la interpretación del papel de la SAR en estos estudios entonces uno siempre se pega de los dos conceptos la medida de esa actitud la medida lo que estaba mencionando Carlos cuál es la diferencia que yo estoy viendo la diferencia que yo estoy viendo puede estar influenciada por el azar ese número absoluto que está ahí pegado a la derecha que es el HR pero el valor del azar metido en ese número puede mirarse de dos formas con el intervalo de confianza que es el que hemos interpretado digamos con alguna regularidad o el valor de P entonces siempre tenemos que mirar las dos cosas acompañadas el ACOR indudablemente tuvo menos tamaño muestra pero quizás ustedes no recuerdan la diferencia grande con este es que los números de desenlaces fueron muy similares entre sí o sea mientras acá estamos viendo si quiere ponga la tabla la siguiente porque esta nota realmente es una tasa por año pero si pone la siguiente Simón que tiene los desenlaces absolutos en porcentajes del periodo de intervención o posintervención del periodo de intervención de los desenlaces como tal o eventos adversos no de los desenlaces como tal yo creo que la anterior esta profe la que está dividida en dos yo creo que es la cuarta donde están los desenlaces separados en primarios y secundarios pero en valores porcentuales porque acá es que hasta por año yo creo que más adelante bueno el asunto es en términos de ocurrencia de desenlaces el acorde tuvo los números muy pegaditos muy pegaditos es decir fueron 1.8% versus 2% yo no me acuerdo exactamente los valores pero los números ya sé me parece muy poco probable que sea explicado el acorde únicamente por falta de tamaño de muestra estos valores es el porcentaje por año por año sí pero había uno que tenía hay uno donde está claramente el total de eventos corresponde a 5.6% en el grupo de tratamiento intensivo y 7.6% en el grupo de tratamiento es decir la diferencia en términos absolutos es más o menos un 2% que corresponde a a una a un el NNT de 50 que usted nos explica entonces en el acorde pareciera que el tamaño no es suficiente porque como le digo los números son muy pegados la diferencia entre los dos grupos es muy pequeña considerando lo que ellos estiman entonces pareciera ser una 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 explicación muy parcial para para no llegar a mostrar una diferencia que tenga sentido clínico porque es que este estudio tiene la particularidad es importante resaltar que es muy hecho es mucho más sencillo simón y quienes nos escuchan cuando estamos evaluando en un experimento clínico una intervención un medicamento una única opción terapéutica en la cual usted hace los cambios y los análisis y las interpretaciones con base en esa intervención a estudios como estos en los cuales usted está interpretando es un protocolo dirigido hacia una meta mire que el asunto ahí es extremadamente complejo porque usted está usted está dando un esquema relativamente rígido de cambios en los antihipertensivos para llegar pero ese esquema que está dando son cambios para llegar a la meta entonces trasladar ese esquema al medio real es mucho más complejo que trasladar una PEPA en el supuesto que estudiésemos ante la tranquilidad de una intervención eficaz es mucho más difícil decir mire el esquema por el cual usted tiene que tratar de llevar a su paciente hipertenso con tres o cuatro pastillas a una meta potencialmente irreal de 120 o de 125 eso es mucho más complejo que decir mire esta PEPA esta inyección semanal esta esta medida dietética logra reducir en tanto al desenlace entonces la aplicación de estrategias más que o de metas terapéuticas más que intervenciones directas de medicamentos es mucho más complejo yo creo que los desenlaces adversos acá son de mucho cuidado miren que en términos usted lo mostró muy bien Simón en términos de números la ocurrencia de aspectos importantes como la hipotensión como el síncope que obliga a llevar urgencias no es despreciable para un efecto potencial que se va a ver mucho más sencillo en desenlaces compuestos que en desenlaces individuales de aquí lástima que no no tenemos no sé si hay compañeros en el en los asistentes que tengan experiencia en programas de atención cardiovascular en atención de pacientes hipertensos o colegas que hagan consulta medicina consulta general de pacientes hipertensos el manejo de estos pacientes es supremamente complejo porque es que condenar a un sujeto y digo condenar porque quien consume medicamentos crónicamente sabe lo complejo que es eso condenar a un sujeto no a una sino a tres o cuatro medicamentos diariamente de por vida es una situación tremendamente compleja la herencia en estos pacientes es muy difícil de llevar súmele que probablemente muchos de ellos tienen otras condiciones que necesitan muchas más intervenciones entonces yo siento que no es tan sencillo trasladar esas ventajas potenciales muy potenciales de ese control tan estricto de las metas de presión arterial a la situación general de los pacientes que la tienen en una consulta y un ejemplo muy bueno lo dan los mismos autores con estos seis meses posteriores es muy evidente que la gente salía del RCT que ese muñequito que nos mostró Simón es muy llamativo la gente salía del RCT ya la presión se empezó a subir inmediatamente porque es que estar en pepados hermano con tres y cuatro pepas por un tiempo prolongado yo creo que después de este reporte final yo creo que lo que nos trae muy interesante es eso pues lo que usted dice que definitivamente pues ellos es muy interesante porque nos muestran un periodo donde volvieron como a la vida real cierto pues a pesar de que es una intervención que pues lo que usted dice no es solamente un medicamento y es una condición experimental que digámoslo así podría ser mal o bien pues algo algo de pronto similar a la vida real cuando ellos destapan pues eso y pasa a los tratantes vemos que definitivamente esto en un contexto de la vida real yo creo que es imposible de sostener y probablemente probablemente digamos que eso no es oficial en ninguna parte de ahí pero lo que puede haber pasado es que hayan llegado los pacientes otra vez a sus tratantes hayan identificado un montón de condiciones de riesgo y hayan empezado a suspender medicamento que fue lo que pasó ellos suspendieron más IECA más diuréticos tipo TIA-SIDA y más hidralacina entonces completamente de acuerdo profe con eso bien hermanito muy bien otros comentarios preguntas intervenciones de los colegios que están como asistentes si no sé si alguno de los profes tenga pues por acá preguntan en el chat que si la es súper buena entonces la probabilidad de resultado que tengo de influencia por azar quedaría en duda pues digamos lo que decía pues el profe Atencia los resultados fueron estadísticamente significativos como ellos nos lo reportaron entonces eso pues digamos lo que nos da confianza en el resultado como ellos lo presentaron pero analizando la parte de las pérdidas eso podría significar que eventualmente pacientes que se perdieron pudieron haber tenido un desenlace adverso y cambiar pues completamente lo que hubiera sido el resultado digamos lo real al final bueno si no hay más Simón muchísimas gracias por la presentación hermano muy buena muchas gracias a todos los asistentes por su presencia tenemos actividades todas las mañanas a las 7 como todos lo saben bienvenidos y muchas gracias muchas gracias hasta luego chau